¡Ey, Chuck! ¿Qué? ¡Estoy aburrido, Chuck! ¿No sientes como si no hubiéramos hecho nada interesante los últimos cuatro meses, Chuck? ¡Piénsalo! ¡Piénsalo! ¡Nos quieren borrar, Chuck! ¡Como si las hamburguesas y los monstruos fueran más interesantes que nosotros, Chuck! ¡Piénsalo! Eh, bueno, eso es cierto. ¡Mira eso, Chuck! ¡Una camioneta vieja y sucia estacionada en medio de la nada! ¡Vamos, Chuck! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Sí, eh, no estoy seguro. ¡Ey! ¡Hola, chicos! Chicos guapos, ¿eh? ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Gracias por preguntar! ¡Chuck, ven a saludar! No quiero. ¡Modales, Chuck! ¡Ay, qué muchacho guapo y tan amable! ¡Ay, díganme! ¿Qué hacen por aquí tan solitos? ¡Oh, solo pasábamos por el vecindario! Sí, ya es tarde. Así que si nos disculpa... ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Se vayan! ¿Les gustan los dulces? ¡Yo amo los dulces! Ay, pues resulta que tengo toda variedad de dulces en mi camioneta ¿Por qué no entran? Y comemos dulces Sí, dulces, sí, sí Vamos, Chuck, vamos, tiene dulces No, Sigi, no, disculpe, pero no vamos a entrar a su camioneta ¿Por qué no? ¿Cuál es tu maldito problema, Chuck? Primero que nada, esa camioneta no se ve nada segura Y además, solo velo ¿Qué? Parece un sujeto amigable, Chuck Parece un deprobado sexual con intenciones de violarnos, eso parece Ay, Chuck, siempre tan prejuicioso, ni que fuera un pez negro Sí, Chuck, qué prejuicios... Ok, me descubriste Eres bueno, eres bueno Yo creí que era neta, quería dulces Pues realmente sí tengo dulces O pastillas mágicas Cosas como pornografía, lubricantes Jugo de Jesús Aj, no Espera, ¿dijiste jugo de Jesús? Todo el jugo de Jesús Que quieran tomar ustedes Una parte de mí dice No entres a su camioneta Te va a violar hasta dejarte inconsciente Pero la otra parte dice No todos tienen el privilegio de tomar jugo de Jesús ¿Qué es jugo de Jesús? Es solo el mejor de los jugos Sí, es bueno para ti Pensándolo bien, no me gustan las cosas saludables Lo siento, pervertido de la camioneta No necesitaremos de sus jugos el día de hoy Pero el jugo de Jesús Lo siento, Chuck No hay nada en este mundo Que me haga consumir cosas saludables Quieren hacerlo por las malas, ¿eh? Ustedes dos Metan sus traceritos sensuales A la camioneta Ah, maldita sea ¿No podía solo tomar un poco de jugo de Jesús? Les voy a dar su dulce sute Shhh, Chuck ¿Escuchas eso, Chuck? ¿Escuchas? ¿Escuchas? ¿Qué? ¿Quieren jugar conmigo? ¿De qué hablan? Oh, un charnado Eso no se ve todos los días, Chuck No sé por qué la gente habla tan mal de los charnados Creo que son... ¿Sigui? ¡Se tenía dulces! Ah Ay, Chuck ¿Qué sucede, Chuck? Me mintió No hay jugo de Jesús 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 ¡Gracias!